El gobierno de Morales atado. Profundas deudas y desesperado pedido de salvataje a Nación. El gobierno provincial encabezado por Gerardo Morales anunció este fin de semana que los sueldos de los casi 100.000 trabajadores estatales se depositarán en dos tramos para los empleados que cobren más de 30.000 pesos. Vamos a pagar en dos veces. Vamos a pagar 30.000 pesos, hasta un límite de 30.000 pesos y a los que excedan ese monto después, no es cierto, los días 15 y 16, creo, ministro, ¿no? 15 y 16. De todo modo tenemos las dos liquidaciones, la del 100% y la de los 30.000 pesos. Mañana vamos a estar todo el día trabajando y ya hemos enviado toda la información por el pedido del crédito, por el fondo que ha establecido el gobierno nacional, que vuelvo a agradecer a la legislatura que nos ha votado. Si mañana, pasado mañana, me dan el ok de que los fondos van a estar disponibles, vamos a pagar el 100% de los sueldos. Una medida que, sumado al creciente nivel de endeudamiento, muestra una situación inédita en todo el país que se ha precipitado en medio de un contexto económico complejo. La ausencia de un plan definido por parte del gobierno deja en evidencia que la lucha contra la pandemia también buscó tapar, en gran medida, los niveles de gastos excesivos para mantener una estructura burocrática a la que el recorte jamás llega en la medida deseada. Los gastos que vimos en la placa anterior, 5.071, da un resultado negativo de 1.938 millones. O sea que en realidad para cubrir todos esos gastos necesitaríamos 1.938 millones en este mes de abril. Si la situación esta se mantiene, si no hay una posibilidad de que los ingresos se recuperen, necesariamente vamos a tener que buscar financiamiento para poder cumplir con nuestros compromisos. Es decir, estamos en la parrilla. A una semana de la aprobación del nuevo endeudamiento, el mandatario direcciona el pago de los estatales teniendo en cuenta que alrededor del 70% de los mismos perciben salarios superiores a esa cifra y no reactiva ni recauda nada de los emprendimientos privados. Le hemos convocado para comunicar una postura que mediante un comunicado de prensa vamos a formular desde el Frente Amplio Gremial. Se trata del rechazo absoluto a la posibilidad que planteó el Estado Provincial de hacer un pago fraccionado para los haberes de abril, que se cobran ahora en mayo y se propone un pago en cuotas o tramos y dilatado hasta pasada la mitad del mes. Hacemos una consideración en este parte respecto de que nuestros salarios reactivan la economía, se están abriendo negocios que hoy no están vendiendo debido a la falta de recursos que tienen mayormente la población jujeña que depende del salario del Estado. Así que lo que queremos es que se conforme, como hemos propuesto, un fondo de emergencia no nutrido del ajuste en nuestro salario, sino del aporte de sectores más pudientes de Jujuy con un impuesto extraordinario y también en el caso de los créditos internacionales que pueda haber una suspensión de los pagos porque es necesario priorizar la actividad interna como lo está haciendo el gobierno nacional en este sentido. Aquel sector privado que Morales prometió potenciar jamás se encontró con su peor panorama y arrastra una fuerte crisis que se remonta a la etapa previa a la pandemia. El gobierno, sin embargo, vuelve a meterle la mano en el bolsillo al comerciante sin ningún tipo de reparo. La habilitación de más actividades comerciales como la gastronómica, los shoppings y las galerías, con rigurosos protocolos, serían la clave para volver a recibir un porcentaje de ganancia e impuestos. Aquí vuelven a hacer ruido las aspiraciones presidenciales de Morales que lo llevan a permanentemente diferenciarse del gobierno de Alberto Fernández, justamente a quien les tira la mano ahora en busca de ayuda económica para pagar los sueldos. El mandatario provincial dejó abierta la posibilidad de pagar el 100% en un solo tramo, dependiendo del éxito que tenga la gestión iniciada ante el gobierno nacional, que dispuso por medio del Ministerio del Interior el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, que cuenta con 60.000 millones de pesos. Por ello, Jujuy aspira a quedarse con el 10% de esos recursos, es decir, 6.000 millones de pesos. Desde el espacio del frente de izquierda, Quintero, se ha planteado una vez más que se trate el proyecto para que todos ganen como una maestra, se termine el fondo de bloque, que es algo oculto que utilizan los legisladores como dinero extra. Bueno, todo eso duerme en un cajón porque este año tampoco lo quieren tratar. Entonces, bueno, hay una resistencia y después, como vos decías, siempre se termina ajustando o por lo menos planteando el ajuste por el lado del trabajador. La débil situación financiera de la provincia emana por todos los poros gubernamentales y la insistencia de los gremios no cesa. ¿Por qué los salarios de los trabajadores más bajos deben ser manipulados y los de los gobernantes no? ¿Cuándo demostrarán que realmente el esfuerzo es de todos? El reloj comienza a correr y nadie sabe para dónde ir. ¿Es momento de afrontar la crisis y admitir los errores o conviene seguir buscando ganar tiempo mientras los problemas se acumulan? La última opción parece ser hoy la única que conoce el gobierno jujeño. Se cayó así la recaudación, se cayó así la copa, se cayó la recaudación, realmente estamos en la parrilla. Pero vamos a hacer, como he dicho, no es cierto, y como he comprometido todo el esfuerzo para pagar el 100% de los sueldos. Los gremios han rechazado, deberían pasar a la acción desde el punto de vista de organizar a los trabajadores de la forma que sea, considerando la pandemia, pero para decir que no se puede devolver siempre a la misma receta. Entonces eso tiene que ser una respuesta contundente, porque no nos olvidemos incluso que el crédito que se está aprobando es con números que el ministro no dio, pero lo poco que dio en filminas muestra que hay un aumento del 50% del concepto de salarios respecto al año pasado y este año no hubo paritarias. Entonces, evidentemente, si llega este dinero va a haber un volumen, según sus propios números. Bueno, eso debería también pelearse para hacerse efectivo en una recomposición también salarial, amén, que te paguen en tiempo y forma el 100% de tu salario, que es tu trabajo, ¿no?